¿Qué? ¿Tú, tú, tú? ¿Qué? ¿Tú, tú, tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Wow, 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 wow Vivo combate mentales del ego que envade mi cuerpo Sinónimo de glóbulo rojo Quiero escapar de las redes sociales Y sus apariencias son globales rejas Estoy en esa media edad donde si me rompes el corazón Te perdono Más soquista Menos reggaeton, más orquesta Menos contaminación, más orquídea Tu mentalidad de mierda te está haciendo crecer el bulbo rasquidio Desde que se crearon las armas, la muerte en el galileo De niño cogía el tubo de PVC como telescopio Me creía galileo Si mis hermanos se mueren ya no tiene sentido volver a casa Soldado Ryan, vaya, vaya Sueño con ser el viejo aquel que pa' tomar ginebra un franco de vita Y morir de tristeza escuchando a Franco de vita No eres inteligente por lo que sabes y no por lo que preguntas Amala la búsqueda De cada viejo humano solo hay un Raúl Gasca De cada cien humano solo hay un Paulanca De cada mil humanos solo dos tribus tienen el caché de hablar quechua Le dije a mi cucha pongas el caucha y me dio una cacheta Me manda a buscar trabajo llevo mi blog de temas de hoja de vida No me contratan no por falta de sinceridad solo por la exigida de mi nerva Quiero pensar que no era el tipo de hoja de vida Ojalá todo fuera fácil pero no todos los días estoy borracho o trabado Critico mi reflejo en tus errores pero comprendo el porqué Solo hablaba con animales del Rey Salomón Te entiendo porque todos carecemos de afecto Pero a muchos les sobra el ego y ese es el peligro Al final no soy tan diferente pero todavía no es el final Todavía no es el final ¡Suscríbete al canal!